Ya está el tromparo de un carnal El asalto se presentó en zona limítrofe con el municipio de Carmen de Iboral en el Oriente Antioqueño en momentos en que cerca de 40 personas celebraban el Día de la Madre De acuerdo con información suministrada por una de las víctimas los tres asaltantes llegaron encapuchados y armados con cuchillos y pistolas y hurtaron 25 celulares, más de 4 millones de pesos en efectivo, joyas, computadores y un vehículo que posteriormente fue abandonado en la vía Las autoridades buscan a los delincuentes quienes además habrían hurtado un centro comercial